¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May, continuando por fin la aventurita de The Walking Dead, el episodio 3, justo por donde lo habíamos dejado en este camino largo por delante, para hacer un poquillo de retrospectiva. Habíamos ido a la lechería, descubriendo así que los habitantes de la misma eran caníbales y que estaban sobreviviendo medianamente como podían. No sé cómo se escucha, creo que está todo bien, está todo guay, así que bueno, supongo que ya estaríamos. Así que let's do it. Ahora igualmente nos harán un resumen de todo, creo. La verdad es que ando súper desconectada. Pero bueno, ya hacía tiempo que tenía ya muchísimas ganas de reiniciar la aventurita, que solo pudimos terminar el primer y el segundo episodio. Y nos quedan tres más. Mira, aquí está. La preview. Es que no se queda guiado. A ver. Oh sí, de eso sí me acuerdo. ¡Ostras sí, me acuerdo de esto! ¡Sí! ¡Qué asquito! Ah, es verdad. ¡Joder! 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 ¡La que se nos viene encima! ¡Qué puto horror! ¡Qué puñetero horror! La verdad es que este episodio es uno de los más duros, junto con el de la lechería. Dado que es que el segundo episodio, la muerte del padre de esta mujer, bueno, el asesinato más bien, por parte de Kenny, fue como... ¿Hola? Súper gratuito. Las cosas van a estar súper tensas. Los buitres. Los buitres. Rapiñando con todo... con todo lo que... con todo lo que eso conlleva. Una ciudad completamente devastada. He tenido que ir con Kenny. He tenido que ir con Kenny. Madre mía. El peor compañero del mundo. El peor compañero del mundo. Es que también él no puede hablar con Lily mucho. Teniendo en cuenta que él mató a su padre. Lo que me fascina de este juego es que... parece que está todo súper tranquilo. Mierda. A ver... Podría... Parece que todavía funciona A ver Alguien tiene que hacerlo Al fin y al cabo Vale ¿Y ahora qué? Ok Joder Keri es un resentido Interesante Y justo ahora Es cuando vienen todos los bichos Ya está Ya está Ok Sí Atráelos Atráelos Por favor Dos Tres Cuatro Ya está Se acabó Súper frío Este señor Lo siento Es que también El hecho de ponerse a gritar Una y otra Y otra Y otra vez Es como Chica Párate un momento Porque también Estamos como un poco A contrarreloj Bueno Cuando dejemos De escucharla gritar Entonces sí que Tendremos que Huir de aquí Me siento súper mal Ahora Ay venga Creo que esto No lo hice la otra vez Creo que disparé la otra vez Justamente Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se ha ido Ok Vale Ok Voy 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 Aunque dudo mucho Que vayamos a poder Hacer nada 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 Por favor Siguiente 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 Vamos Vamos Medicinas Dame Dame Vamos Corre Corre 18 Ya está Hostia Ya están ahí Ok Voy 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 Contra Qué susto Vaya Por Dios Kenny Si me ayudas Lo mismo Voy un poquito Más rápido Kenny No seas capullo Me parece a mí Que va a ser Un capullo De mierda Refrigerador Voy Vale Hola 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 Señor Tiene el casco Lo mismo Habría que quitárselo Lo mismo Habría que quitárselo Vamos a ver Vamos a ver Señor Está usted un poquito Hambriento Y lo entiendo Pero Yo también Ale Lo siento En teoría No se muere En teoría No podría morirse Hasta que no le revientas La cabeza Ese señor Lo odio Lo odio Muy fuerte Es como Bueno Pero Te cuidaste tú Solo ¿No? Vale Ok Me acordaré De esto Kenny You motherfucker Todas estas flechitas Las podríamos Las podríamos Recolectar Si Me llevo yo Al chaval este O No sé ¿No? Ok Ok Hey, sweet pea, that's neat. I'll find you in a minute. Kenny debería callarse un poquito la boca. Mucho de cosas. Nos estamos bien, por ejemplo. Buena trabajo. Esto nos mantiene. Si seguimos así, nos vamos a pasar por la noche aquí. La noche? Nos vamos a liberar aquí. Porque pilarse en un carro con ti, después de lo que hiciste con mi padre, es tan apelante. ¿Por qué no sería? Sabes que yo haré lo que necesito para mantener todos seguros. Estamos ya seguros. Mira en la pared, Lili. Eso no es grafito. Esas son ruedas. Y tenemos bastantes arrofas que salgan de la pared. Hemos lo que sea mejor para los niños. ¿Puede eso? Es un suicidio ahí. Vamos a morir aquí. Sí. ¿Cómo ha estado funcionando? Tenemos todo lo que necesitamos. Porque de mí, Lili. No. Porque Lili sabe cómo cuidar de la gente. No solo cosas. Nos tratamos con la mierda como viene. Como siempre lo hacemos. Y cuando las 15 bandas salgan por esa pared en el medio de la noche? ¿Qué entonces? ¿Tienes que lidiar con eso? Todo lo que nos ocurre es otra excusa para que te sacara esta mierda de salir. Lo que quiero es una semana de paz. De no escucharlo. Eso, venga, dilo, vamos. Mejor pararlo ya, porque... Mejor pararlo ya, porque... Fue un error. Tenemos nuestras suplices, pero... Deberíamos intentar salvarla o dejarla de nuestra miseria. Bueno, tenías a Kenny con ti, así que algunas opciones estaban fuera de la mesa. Deberías agradecer a Lili por no disparar a esa chica. No es tan fácil para él. Mira, Macon y sus personas no son salvables. No es una ciudad. Es lleno de walkers. Y las personas que estuvieron dejando están muertos y viajando en las calles. Es la mierda en la tierra. Y está llegando así. No va a ser más fácil en la calle. ¿Cómo sabías? ¿Qué sé? Sé que no eres sobre la muerte. Sé que alguien está robando nuestras suplices. Es cierto, robando. Y sé que la lista de personas que puedo confiar aquí es menor. Dijo ella todos cada día. Ahora todos salen. Ufff... Ay, por Dios. Otra vez con lo que hay... Hay un lado y hay otro lado. Te agradeces por el momento. Por el momento. ¿Qué pasa? Quiero hablar cuando tienes un minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer algo para ti? Sí, necesito ayuda. Hay un traidor. Alguien, uno de nosotros, ahí. Él o ella o ellos están tomando cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que tenemos un adicto aquí al opio. Muy bien. Así se queda más calmada. ¿Qué pasa? Ay... ¿Esto no es un juego? Venga, vale. Venga, anda, tira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Ve a mirar. Déjame saber si has encontrado algo extraño. Estoy en el caso. Eso, eso. Sigue, sigue en el caso. Ay... Duck ayudará. Eso espero. A ver... Clementine... Oh, mira. Clementine está aquí. Voy a hablar con ella. Mi peque. Hey, Clementine. Hey, Lee. ¿Qué estás trabajando en, Clem? Se llama la ropa de ropa. Mi profesora, Miss Moore, nos enseñó cómo hacerlo cuando fuimos al jardín botánico. ¿Ves? Es lo mismo. Um... Kind of. Ah, eso es realmente algo. Voy a hacer una para ti, también. ¿Te gusta aquí? No me gusta aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé. Quizá si sabía dónde. Sí. Sería una buena cosa saber. Ok. Y ahora vamos directos. Y ahora vamos directos. ¿No? ¿Duck dijiste que lo hiciste? No. ¿Duck rompió la luz? No. No creo que lo. Él me siempre me culpó por cosas. ¿Como qué? Poniendo un bug en su pillow. ¿Lo hiciste? Sí. 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 Es como... ¿Se lo tenía merecido? Quizás. Pero... No. 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 No puedo llevarlo más a lo tanto. Necesitas que probarte más con Lili. Sí. Y te vas a hacer la dirección. No sé cuánto podemos conseguirlo, según todo lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué? El tiempo viene y tenemos que hacer lo mejor para nuestras familias. Y eso es lo que vamos a hacer. Solo es su familia, su familia, su familia. Y es como, no, es que ahora nosotros somos tu familia. Pero bueno... Ok. Voy a ver lo de... Lo que me ha dicho Kat ya. A ver dónde está... Aquí. Aquí. Coinciden. Son coincidentes. Doc. Quizás los niños saben algo. A ver, tienen... Tienen tizas de colores aquí, pero les faltaría la... la rosita. A no ser que también se la hayan llevado. A ver... Tengo que hablar también con... con Carly. Tienes. 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 ¿Cono Tetien? Si, si, si. Venga, vamos. Es que me hace mucha gracia Y venga, sí, choca, choca Chócala Vale Podría ser este Podría ser este Bueno, ya que va solito Es que es la nueva incorporación Ben es la nueva incorporación al grupo ¿Has hablado con Lily yet? Ay Ella cree que los productos se han ido a salir ¿En serio? Hay algunos equipos rompidos también Ahora voy a ver Gracias por hacer eso Lo que quería decir fue Que he estado pensando mucho De ti ¿Oh? ¿Pero qué más dará? Porque estamos pegando por una red Y yo no puedo ver Lily hablar de ti Sin pensar que es lo siguiente Que ella va a decir No tienes que decirle a todos Pero pensé a quién crees Y tomas la oportunidad mientras tienes Estás probablemente correcta Claro que estoy probablemente correcta Las personas pueden ser malas Y decirles que les puede causar Un problema Pero será un grito De lo que sucederá Si no escuchan de ti Bueno a ver Sí Aunque dudo mucho Que eso vaya a cambiar Nada De lo que va a pasar No piensas También Pruénos Creo que es para los mejores No 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 ¿Alguien ¿Algo ? ¿Para 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 No No ¿Para No ¿Para No ¿Para me un baño con un plato caliente y un apartamento de alta alta y me mando un malbec completo y luego me sentiré seguro. No sé, este lugar está bien, pero todos sabemos que eso podría cambiar en cualquier momento. ¿Crees que la gente está listo para escuchar de mí? No es una cuestión de listo o no. Nunca habrá un buen momento, pero habrá muchos malos. Ahora mismo no parece como uno de ellos, pero todos están diferentes. ¿Quién sabe cómo cada persona lo tomaría? Quizás es worth pensar sobre quién quieres decir. Está como fuera de lugar, dado que ella no es, o no tendría que ser, vaya. Sí. Parece que la gente tiene esa cosa funcionando. Yo creo que cuando veo. Hey, Ben. ¿Qué tal, Lee? ¿Qué tal, Lee? No hay nada. Me hagan la mano a pasar por la ciudad en el barrio. No hay nada. Pero ¿qué es en Macon? Es es algo que un desastre de tiempo comparado con Atlanta. Estaba creciendo en Macon. Oh, but yeah. ¿En serio? ¿Qué, um... ¿Qué estabas en contra? No es importante. Oh. Solo, si oyes algo, probablemente es verdad. Y ahora lo sabes. Gracias por confiarme, hombre. Ben, relax. Ok. Ben no se olvida de esto. Es como, joder, ahora resulta que este tío iba a prisión. Este tío es un maleante. A ver... Y todo porque Carly le ha sugerido que lo haga. Por Dios. Y esto es lo que pasa por ser sinceros. Madre de Dios. Voy a hablar con Lily. Find anything? I need to tell you something. Sure, go ahead. But if it's bad news, maybe save it. Hm. Killed someone before all of this. Shit. What? What? Dad said there was something about you. So you know. I didn't know what to know. Well, that's true. And I'm sorry. He treated you like shit. Knew who you were and you tried to save his life. The last thing you need to do is apologize. Thank you. You killed the guy. So what? I bet he was a dick. Well, it ruined my life. Good thing everyone else has got destroyed shortly thereafter, huh? Misery loves company. Lily no es tan mala. Y al menos no ha sido tan dura como Kenny. Como diciendo si tengo que contar a gente para lo de mi barco que sepas que esto va a influir. Y tú. Ok. Vale. Pues para amigos así. Para... ¿Para qué enemigos? No. Me falta cacha. Es verdad. Es que siempre está como juzgando, ¿no? No entiendo por qué esa maldad. No entiendo por qué esa maldad. Esto va a ser muy duro. Esto va a ser muy duro. Y ahora con Lily. Kenny came in from out of nowhere and put a stop to it. ¿Qué ha hecho? Él se rompió su cabeza. Todo se está cambiando. Todo se está cambiando. Todo se está yendo a la mierda. Todo se está cambiando. Todo se está cambiando. Todo se está cambiando. Todo se está cambiando. No creo cuando lo veo. a ver ¿Quién más queda? ¿Quién más? Clementine, supongo Al menos creo que ya me he sincerado con todos Clem, necesito hablar con ti por un segundo Okidoki The day you and I met, I was in a car accident I remember, your leg was bleeding The car I was in was a police car And I was on my way to jail for committing a crime I need to tell you now Because I don't want you to hear it any other way Okay Do you have anything to say? I don't think so You can go on back to your things Bueno Al menos sabe que lo que hicimos estaba mal Y que bueno, pues es como Como que le da, digamos, el punto de ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Después de todo lo que has hecho hasta ahora Porque es importante para ti Comentar esto, ¿no? Y es como un poco extraño Bueno, Dag, ¿qué pasa? No le vaya a volver a meter No le vaya a volver a meter los escarabajos en la almohada Yo es que de este niño no me fío a nada O sea, entiendo que él lo ve como un juego Pero No sé No, mamá y papá no me dejarán tocar cualquier otra cosa No, no, ni nada Eso es probablemente para lo mejor Quédate dentro de la puerta Lo que voy, lo que voy Ok Y algo más Bueno, sí, preguntarle a Ben Pues no sé Ya eso lo he dicho a todo el mundo ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver Ya he registrado todo, más o menos Yo hablé con Kenny sobre quién soy ¿Y? No sé Me parece que solo le he dado el arma Si tenemos que hacer alguna decisión difíciles cuando se trata de una cabeza Ah, bueno, no te preocupes Yo hablé con Katia ¿Cómo se lo tomó? Ella fue bien, creo Creo que es más obsesión con Kenny Porque de la St. John's? ¿Qué exactamente lo hizo ahí? No sé No te empiezas ahora No te empiezas ahora No te empiezas ahora No te empiezas a hablar con Clementine sobre cosas ¿Cómo se lo tomó? No sé No sé Ella es difícil de leer No te empiezas ahora No te empiezas ahora No te preocupes ¿Tienes algún choc que puedo comprar? ¿Qué? ¿Clementine está detrás de ti? ¿Entonces no tienes? No ¿Por qué no? ¿Tienes algún pensamiento sobre Lily? No me preocupo de ella Eso es lo que Ella sigue tratando de correr Pero no funciona Te hablaré después Te hablaré después Ok Vale, pues voy a ir a hablar con Lily Y le voy a contar pues todo lo que he investigado Respecto a la tiza Respecto a A los cristales rotos ¿Estás preocupada por la moral? Las cosas más escenas se vienen La más que tenemos que preocuparnos De las personas que se han perdido Díganme sobre eso Sé que no te lo harás Estoy preocupada Pero ¿qué podemos hacer? No sé ¿Tienes alguna vez quiera ir aquí? Quiero ir aquí Cuando debemos No porque de alguna fantasía De algún lugar mejor Entonces ¿Crees que la costa es una pibra? ¿No? ¿Veremos vivir en el agua Porque asumimos que no pueden aguantar? Estamos vivos Porque hemos estado aquí Eso es lo que La discusión tiene que ir Voy a volver Pues no sé ¿Qué tengo que hacer exactamente? Por aquí nada ¿Qué tengo que hacer? No sé, es como que está todo... Calmado no, pero es como la tormenta que precede... La calma que precede la tormenta, perdón. No me tenéis que decir nada. Pues tampoco hay mucha gente a la que le pueda preguntar. Que pedazo de tiza también, también te digo. A ver... Uy. Esto era lo que me faltaba. Aquí también. ¿Ves? Hice bien, ¿no? Sí, Doc. Lo hiciste. Supongo que debería salir y mirar alrededor. Estás aquí esta vez. Seriamente. Ok. Al menos llevo pistola. Lo que no sé es cuánta munición tengo. A ver... Los bandidos nos dieron ayuda, pero han estado quietos por días ahora. Todavía es el lugar seguro para nosotros. Nada por aquí, nada... ¿Ya está? ¿Ya está? Yo creo que es Ben. Nunca me acuerdo de ese tipo de detalles. Tiene un montón de médicos en él. Estaba en una granja en la pared del exterior. Y hay un signo en la otra. Dios mío. Sí. Ok. Llegamos a todos. Todos. Alguien está nos matando. Estudiar de esa almohada es lo mismo que descargarse en tu habitación en la noche y corte tu boca mientras te dormes. Te mueres. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué si Clementina se enferma y no tenemos lo que necesitamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te robas de nosotros? ¿Quién es eso? Tenemos a nuestros personas ahí. ¿Nos estamos en el lugar? ¿Qué? 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 Ché. ¿Qué? No hay que estar presentables en este lugar. ¿Qué? No hay que mover eso, te poupen. ¿De wrappedas en esos burdens? Padre día Pero what the fuck No sé, creo que le he dado en el Pompi Mierda I 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 Me cago en la puta Ay, Clementine Ay, mi niña Uy, que Que también vienen acompañados Mierda ¿Qué? ¿Quién? 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 Ay, me cago en la puta ¿Qué? No Uy, mierda Es muy complicado, mucha gente A ver, usted ha muerto Me gusta mucho ese, usted ha muerto A ver Venga, venga, a ver Venga, ya Fuck you Venga Fuck you Venga, ¿Quién? ¿Quién da más? Ay, me cago en la puta Ay, muy buenas Ay, 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 ay Creo que ha sido rápida Gaya Y de coña Voy Uf, 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 uf Esto está perdido, Lily Ya está perdido todo Vale, pues ya está Vale, pues ya está Uf Oh shit, oh shit, oh shit Calm down back there La paranoia La paranoia La paranoia Tal vez deberíamos votar o algo así. ¿Votar? ¿Qué? Solo mirad, Carly es una chica de stand-up y tal vez todo fue solo un error. Tenemos que mirar los factos. Vamos a calmar, vamos a comer y vamos a lidiar con ello. Lelie, parla de la mano a todos. Sabemos que algo está pasando y podemos llegar a la parte de la parte si mantuvimos la cabeza. Sé lo que encontramos. Sé, Lelie, sé. No hay nadie que roba nada. ¿Era fue la dos dos? ¿Qué? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lelie, lay off of him. I... Shit. What's going on in there? I hit something. We gotta stop. All right, well, we can deal with this now, then. Se ha quedado en el guardabarros. Everybody out. Lelie. Out. Esa señora está al límite. Está puto al límite. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone, keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. No! God, this dumb fuck walker. You okay over there? Yeah, yeah. Son of a bitch. Ben, you have no other options here. Leave him alone. You can tell me it was Carly, and then everything will be right as rain. There's no way it was Carly. It was somebody else. It could have even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Yes. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for a month. The hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. You think any of that is good now? Stop panicking. Seriously, Ben. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that Walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this. You're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. But they, they are. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please, don't kick me out of the groove. We won't. Tell me. Now. I can't believe it. I can't believe it. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Uff. Dios mio. Dios mio. Dios mio. Dios mio. Es que desde que Kenny mató a su padre está fatal. Sí, y tú también, coño. He's killed before and I forgave him. You've killed before and I'll forgive you. Bullshit you will. You've been waiting to get me this entire time. I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Whatever, just get in. How? La he dejado entrar Más que nada por eso Porque es que todos ahí han matado Salvo los niños Y mientras esté atada y tal Pues se pasa nada Pero antes voy a hablar con Clementine La pobre mía Joder, es que están Están todos en la putísima mierda No, no, no No, 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 no